Desde el momento que uno ve a la bebé a los ojos, te das cuenta que tiene necesidades muy especiales. Pero de todas las necesidades, el quererla, el abrazarla, yo creo que es la principal. De allí vienen otras necesidades como es la alimentación, el cambiarla, bañarla, saber a qué horario se debe dormir. Para mí, en lo personal, creo que el hecho de que la bebé sepa que se le quiere y demostrárselo, dedicarle tiempo, el platicar con ella, ha habido una conexión muy especial con la bebé. No es fácil entenderle al inicio, pero sí es posible lactarla, checar cuándo hace del baño y cuándo llora, checar si está enferma, si le duele algo. Pero todo es una conexión familiar, lo que yo no veo, mi esposo lo ve. Bebé abuelo. Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo desde la guardería, mis amiguitos de la Universidad de Montemorelos. Es un gusto saludarles. Y bueno, Annalise, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, contenta de nuevo de estar aquí. Bien, hoy vamos a hablar un tema que yo creo que sí es indispensable tocarlo, que son las necesidades básicas de nuestros bebés. Sí, que necesitan nuestros recién nacidos. Muy bien, y para platicar sobre esto están nuestros invitados, que puedan pasar por favor, Edgar y Rosy, con Melody, que los acompaña, su pequeña bebé. Gracias, gracias. Bienvenidos. ¿Cuántos meses tiene Melody? Diez meses. Diez meses. Bueno, pues, pues directamente con ustedes. Cuando nació Melody, ¿ustedes sabían qué era lo que necesitaba? Pues comer, dormir, hacer sus necesidades. Sus necesidades, pero ¿ustedes sabían en qué momento suplirle lo que ella quería cuando lloraba? O sea, ¿sabía identificar? Ah, llora porque tiene hambre, llora porque no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el que lo descubrieron? Ellos son padres primerizos, así que fue bastante... Sí, fue un reto. ¿Un reto? Claro que sí. Es hacer el paso de revisarle el pañal, hacerle la seña de a ver si quiere comer, ir viendo eso para suplir así su necesidad. Y tú, ¿cómo era que también te involucraste? Porque era, pues, prácticamente los tres y ver cómo apoyabas a tu esposa en ese tipo de necesidades para tu bebé. Bueno, yo siento que mi parte principal era apoyarla a ella. Ajá. O sea, si ella estaba bien, si estaba sentada de manera correcta, si comía sus horas, si descansaba o le ayudaba a cargar a la bebé, ya estaba contribuyendo bastante. Porque realmente cuando está recién nacido, la dependencia de un bebé es totalmente de la mamá. O sea, uno solo la carga un ratito o la ayudaba a cambiarla, a bañarla muy poco. Pero yo siento que la parte fundamental es que la mamá se apoya en su esposo para estar bien y ella puede suplir las necesidades de la bebé. Muy bien. Que es algo importante. ¿Cuáles son realmente lo que necesita un recién nacido? Así, ¿cuál es la necesidad básica? Sí, pues como ya mencionaron ellos, yo creo que los seres humanos conforme vamos creciendo nos vamos haciendo de más necesidades. Las vamos convirtiendo en necesidades. Pero un recién nacido, algo que ellos realmente necesitan es amor, estar con sus papás. Comer, que es una necesidad básica. Hacer sus necesidades y dormir. De ahí en fuera, conforme van creciendo, van necesitando otras cosas, pero no cambia mucho. Es eso más aparte, un poquito más. La atención cambia, el estímulo cambia, el tiempo que pasan con ellos cambia también. Pero es siempre... ¿Cómo pueden establecer comunicación desde que ellos son unos bebés de una hora de haber nacido? Sí, los bebés desarrollan el oído desde el vientre, desde que están en el útero. Entonces, una cosa con la que los papás se pueden comunicar con el recién nacido es hablándoles. Ellos entienden, reconocen la voz del papá, reconocen el latido del corazón de la mamá, su voz, que han estado escuchando todo ese tiempo. Ese es un vínculo que ellos establecen y es la forma de comunicarse. Muchos dicen, los bebés recién nacidos no entienden, ¿para qué les hablas? No, es muy importante. Saber que sí entienden desde que están... ¿A partir de qué mes ellos ya, mes de embarazo, ellos ya entienden perfectamente lo que les estoy tratando de decir? Más o menos el séptimo mes, ya el oído está muy desarrollado. Ok. Bueno, pues vamos a ir platicando sobre este tema, pero los invito a conocer el siguiente tema. Ya volvemos. Una vez que el bebé y yo estamos listos para el culto, ubicados en la misma altura y con los materiales necesarios, voy a hacer tres cosas. Captar su atención mediante algún objeto, una vez que tenemos el contacto visual establecido, y cantar para mantener esa atención. Ese contacto físico con Jesús es muy importante para que él vaya captando también. Su amor a través de nuestro. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Y bien, ya estamos de vuelta para seguir platicando sobre las necesidades básicas del bebé. Y, Edgar, en el bloque anterior Adaliz dijo que, bueno, ellos van creando necesidades mientras van creciendo. ¿Tú cuáles fueron las que notaste mientras menos discrecían día a día? Bueno, no sabía exactamente cuáles eran sus necesidades, pero lo que yo siempre hacía era hablarle, platicar, cantarle. Y me di cuenta que si seguía haciendo eso, ella hacía más sonidos, entonces lo hacía más con su desarrollo. Y sí, mientras va creciendo, yo por lo menos de manera personal vi que podía estar más con ella. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, dejo que ella descanse, que haga alguna otra actividad. Y yo me la llevo a pasear una hora, dos. Entonces, sí, es bonito que uno tenga la oportunidad de interactuar, de estar con ella y apoyar a la esposa, que también es muy importante. Muy bien. Ada, ¿cómo pueden los padres y también la familia cercana contribuir a un ambiente sano para ellos, saludable? Creo que la familia extendida es muy importante, los abuelitos, los tíos, el apoyo. Que los bebés se sientan que tienen una red de apoyo conforme ellos van creciendo, en donde puedan ir y refugiarse, ¿no? Cualquier problema, conforme ellos van creciendo, van viendo esa unidad en la familia con sus papás. Entonces, parte del ambiente y parte de la necesidad básica de un bebé es que ellos vean en su casa un apoyo. Que sus papás se apoyen entre ellos y que la familia extendida también apoya. Eso es algo muy importante. Que lo puedan tomar en cuenta nuestros padres primerizos. ¿A ustedes qué fue lo que les llamó la atención? Porque por ser padres primerizos no sabían qué era lo que ella necesitaba. ¿Algo que le enfermó a ella o algún llanto que no dejaba de llorar y ustedes se preocuparon? ¿Hubo una situación así? Eh, me pasó algo que quizás suene muy, muy obvio, pero lo del jabón con su ropa y las alergias de su piel. Entonces, creo que a pesar de parecer muy obvio, por primerizos que seamos, es necesario volver a mencionarlo. Que hay algo especial para lavar la ropa del bebé, no es el detergente normal, para evitar las alergias. Salud. Salud. ¿Algo que tú también te diste cuenta que a lo mejor no se lo comentaste de tu esposa? De conocer de alguna necesidad. Bueno, quizás su estómago, ¿verdad? Que es de pequeños que están acostumbrando alimentos. Sí, sí. Pues no sabíamos realmente por qué lloraba. Y, por ejemplo, hasta que fuimos con el doctor, supimos de unas dos noches que estuvo llorando. Y no mucho, pero lloraba en ratitos. Cuando se quedaba dormida, despertaba llorando, era que tenía una infección en el oído. Pero nosotros pensábamos que era el estómago. O pensábamos que se había asustado y que tenía pesadillas. No sabíamos. Entonces, hasta que el doctor nos aclaró, ¿verdad? Ya le dio una medicina y la bebé estuvo perfectamente. Ada, ¿a los cuántos días los papás pueden ya reconocer este tipo de necesidades para ellos? Pues tiene que pasar tal vez al primer mes. Ajá. Porque al momento de recién nacidos, pues uno se aboca de que ¿por qué llora? ¿Por qué esto? ¿Qué la leche? ¿Qué la lactancia? Entonces, a veces uno se olvida de algunas otras necesidades y se enfoca más en la lactancia. Pero me parece que un mes es cuando los papás pueden ya más o menos percibir. No llora porque necesita cambiarse el pañal. Llora porque tiene sueño. Llora que son realmente las necesidades básicas de un bebé. Es apoyo, amor en la familia, hacer sus necesidades, dormir, comer. Entonces, más o menos un mes. Un mes más o menos. Bueno, los invito a conocer el siguiente tip, pero ya volvemos. No se vayan amigos, nos vemos en el siguiente bloque. La cartilla de vacunación es importante porque debemos tener en cuenta que las primeras vacunas que se tienen que poner al recién nacido son la BCG, la hepatitis B. Y estas dos vacunas se ponen desde el momento de recién nacido. A las 24 horas de nacido se le colocan. Después de, tiene una serie que se tiene que seguir. También tenemos a los dos meses la pentavalente. Esta es importante porque va a cubrirte también sobre la influenza. DPT es dipteria, tétanos y hemófilos influenza para que estos niños puedan tener cuidado. También está la DPT, que es a los dos años de repetición. Y la rotavirus, que también se está aplicando últimamente para los niños que tengan mejor cuidado en su salud. También se les puede dar la DPT a los cuatro años. Son vacunas que son importantes para su vida de estos niños y evitar que ellos puedan enfermar. Estamos de vuelta amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en la recta final de este tema que son las necesidades básicas del bebé. Me gustaría preguntar, dentro de lo que son las necesidades básicas, en mi experiencia puedo considerar que, haciendo la comunión de espiritualidad con mi hija, pude encontrar que hay, que ellos tienen una necesidad de expresión básica. Que como mamá, o la que paso más cercano a ella, puedo llegar a entender. Y es, en cada etapa ella va viviendo diferente manera de expresarse y darse a entender. Y he podido llegar a comprenderla a medida de que ahora ella me entiende y ella me sabe dar a expresar lo que ve en su librito devocional, espiritual. Ella canta conmigo y sabe marcar pautas. O sea, si está aprendiendo, está aprendiendo. Y siento que es importante eso de enseñarle. Y con esto, Alice, yo creo que podemos terminar con nuestra cita. Sí, es una cita que es algo básico de las necesidades. Se encuentra en Proverbios 22.6 y dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando él fuera viejo no se apartará. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias amigos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.